Gracias Locochon, bienvenidos que vengan de parte de Locochon, soy Akino, recién comienzo directo, mi primer directo del año, 3 de enero y Locochon, estaba pasando, estaba viendo su directo, también vi que cambió todo, que mandó a hacer su cartel neón y cositas así, ¿no? Takul, takul, ah, por eso dijo que vas a cambiar de horario Locochon, estás en el chat, ah bueno, Locochon no tiene sub Muchas gracias Arashi Fukui por los 2 meses, gracias Swords por los bits, gracias Tatsumil, no, Tatsumil por los bits, gracias Locochon por los 9 meses, el bebé, puja Locochon